Las instalaciones utilizadas para la disposición final de desechos tienen una vida útil promedio de dos décadas. El botadero a cielo abierto, ubicado en el kilómetro 22 de la ruta hacia el Pacífico, sin embargo, superó ese periodo. Según autoridades, para marzo los trabajos que se llevan a cabo en el vertedero de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Matitlán finalizarán en marzo próximo. Con ello se contempla el cierre técnico de este depósito de basura, ubicado en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Villanueva. Según el ministro de Ambiente, para el cierre de AMSA se han llevado a cabo fases para el cierre técnico, aunque mencionó que las operaciones estarían finalizando en marzo del presente año. Sí, las instalaciones, como expliqué, el cierre tiene tres fases. Presierre, que son estas tres inversiones, que es la planta compostera, la planta de recuperación y el biodigestor, que estarán en el mes de marzo. El cierre depende de una condición física del volumen de las celdas, el cual prácticamente ya está en su vida útil, tenemos con unas medidas adicionales una vida útil de prácticamente dos años, también se está haciendo la identificación y el cierre final, porque a partir de que se cierren todas las celdas, hay que hacer monitoreo de elixiviados y monitoreo de gases por los próximos cinco y diez años. Barrios mencionó que la Municipalidad de Villanueva ya ha adquirido un terreno para que todos los desechos vayan a ese lugar luego del cierre del vertedero de AMSA. Ambas están haciendo bastantes esfuerzos. La Municipalidad de Villanueva ya compró un terreno para el manejo de sus propios desechos a nivel municipal y AMSA, por su parte, está haciendo y tiene autorizado un cierre técnico. El cierre técnico tiene tres fases, el presierre que lleva tres horas de infraestructura claves, que son la planta de compostaje, un biodigestor y una planta de recuperación de sólidos y el cierre paulatino de celdas. El tercer eje es el cierre, el cual se va a dar paulatinamente y está en un esfuerzo por la identificación de un sitio para poder tener un sitio adicional que le permita recuperar o retirar todos los desechos sólidos de los municipios del sur de Guatemala que hoy por hoy atiende AMSA. El Gobierno de Guatemala ha destinado 24 millones de quetzales del presente ejercicio fiscal para iniciar con el cierre progresivo del vertedero. En dicho relleno sanitario depositan 1.500 toneladas de basura diarias de 30 municipios.